Hoy, en nuestro calendario, conmemoramos el Día del Trabajador de la Clase Obrera. Pero en la clase política, todo tiene su precio. Y la noticia del día es que una congresista que quiso abacar a la Presidente Boluarte, hoy recibe de sus manos la condecoración. El diario La República publica lo siguiente. Dino Boluarte condecoró a Isabel Cortés, quien impulsó moción de vacancia en su contra. A pesar de su fuerte crítica contra el gobierno de Dino Boluarte por las muertes producidas durante las protestas, congresista de izquierda participó en ceremonia para ser condecorada por la misma jefa de Estado. También se lee, la congresista de Cambio Democrático, Juntos por el Perú, Isabel Cortés, participó en una ceremonia de condecoración realizada en el Palacio de Gobierno, con motivo del Día del Trabajo. Durante el evento recibió, de manos de la misma Presidenta, Dina Boluarte, la medalla de la Orden del Trabajo, por su labor como defensora de los derechos de las trabajadoras de limpieza pública. Lo que llamó la atención fue su decisión de participar cuando, meses atrás, firmó la moción de vacancia contra la jefa de Estado, a quien es responsabilizada por las decenas de muertos en el marco de las protestas. En el grado de oficial, a la señora Isabel Cortés Aguirre, quien es actualmente congresista de la República, se desempeñó como obrera de limpieza pública y activista sindical municipal, promovió y contribuyó a la defensa de los trabajadores de limpieza, a través de su liderazgo en el Sindicato de Trabajadores Obreros y Obreras, e incentivo la participación de la mujer en la dirección sindical. Tendremos la entrega de la condecoración a cargo de la señora Presidenta de la República y la entrega del diploma a cargo del señor Ministro. Muchas gracias. Francamente, necesitamos políticos coherentes, no convenidos. La conveniencia hace que estemos como estemos políticamente. Compatriota, saca tus propias conclusiones, izquierda o derecha. A la señora Presidenta de la República A la señora Presidenta de la República